Esa teoría del entrenamiento que dice que luego de grandes esfuerzos físicos es necesario recuperar los músculos consumiendo proteínas. ¿La proteína animal tiene mejores resultados o puede funcionar igual para efectos de esa recuperación cualquier otro tipo de proteína? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en estudio con ustedes. Pues a tu pregunta, no exclusivamente tiene que ser una proteína de origen animal. Podemos utilizar otro tipo de fuentes de los otros grupos nutricionales para ese proceso de recuperación. La idea, como tú hacías la introducción, no es criticar una metodología o una periodización nutricional según el gusto del practicante del ejercicio. Es poder entrar o tener una balanza adecuada para tener un equilibrio entre esos micronutrientes y macronutrientes que aseguren que ese gasto energético y la fuente de energía que voy a gastar en el ejercicio sea suficiente para poder tener una buena respuesta. Doctor, un deportista que consume mucha carne, ¿qué riesgos puede correr y que puede afectar en su rendimiento? Habría primero que empezar definiendo qué es mucha carne, un exceso a la semana, ¿qué es comer mucha carne? Pues mira, no te puedo dar una definición de mucha carne a partir de X gramos semana porque eso también es un tema muy cultural. Hay familias o culturas que consumen mucha o hay unos que consumen menos. Y como todo, y más en esta época donde el fitness se ha vuelto como un boom, ustedes han visto que está la dieta baja en calorías, está la dieta cetogénica, está el ayuno intermitente. Entonces aparece el vegetarianismo, el vegetarianismo flexible. Entonces no hay un punto, no hay una sola verdad, sino que puede ser de un lado o del otro. ¿Qué pasa cuando se consume mucha carne y algunos estudios reportan estos resultados de forma seria? Y se sabe que la carne, sobre todo el predominio rojo, tiene respuestas inflamatorias dentro de tu cuerpo. Y al tener esas respuestas inflamatorias de forma constante, pues los resultados no son satisfactorios porque sobre la célula se genera una cosa que se llama estrés oxidativo. Y es que la célula, entre comillas, entra como en un estado de sufrimiento porque es agredida con otros componentes que se llaman los radicales libres. Por eso están de moda los alimentos antioxidantes. Porque esos famosos antioxidantes son los que barren esos radicales libres, baja el estrés oxidativo y protege las células. Y las carnes se han relacionado más con esto que las personas que hacen vegetarianismo. O sea que, me atravieso aquí un momentico, si uno se va a hacer un ejercicio extenuante, más de una hora, hora y media, pues no se puede comer un pedazo de carne antes. Yo pensaría que no. Yo creo que no es lo correcto. Desde su componente nutricional, podría uno admitirlo. Desde el componente digestivo, creo que no es lo ideal. Bueno, doctor, hay personas que por diferentes motivos un día dicen, voy a dejar la carne y voy a empezar a experimentar con la comida a base de frutas, verduras, granos. En fin, me voy a volver vegetariano o vegano, pero sin ninguna guía profesional. Un deportista en especial, ¿qué proceso debería seguir si decide cambiar tangentemente su alimentación? Súper importante esa aclaración. Porque yo no me puedo sesgar o tomar una decisión de vida, con todo respeto, a través de un influencer, que no tiene la preparación para generar un cambio de conducta de un individuo. O a través de un documental, sino que debo de hacer un proceso de aprendizaje para ir buscando esa curva de adaptación de mi cuerpo a lo que yo estoy buscando. Si realmente necesito volverme vegetariano, pues no puedo terminar de ser tradicionalista a las 7 de la noche y arrancar a las 7 de la mañana a ser vegetariano. Sino que debo de buscar un proceso con expertos, sea en medicina del deporte, sean nutricionistas dedicados a la nutrición deportiva, para que lo lleven paulatinamente, periódicamente, a tener el equilibrio que hablaba en un principio entre la nutrición. Bueno, doctor, en un organismo con un nivel de exigencia, por ejemplo, como el de ciclista José Tito Hernández, campeón de la Vuelta a Colombia, ¿con cuáles alimentos puede recuperarse que no sea proteína animal y que reemplace todos los nutrientes necesarios? Obviamente, esto basado desde su experiencia. Hay que buscar que esos micronutrientes, macronutrientes, las vitaminas, etcétera, se aporten.